El profesor escocés Angus Ditton, de 69 años, recibió el Nobel de Economía 2015, según lo anunció la Real Academia de la Ciencia de Suecia. Goran Hanson, secretario permanente de la Real Academia de Ciencias de Suecia, anunció el ganador, añadiendo que fue por sus estudios sobre el consumo, pobreza y bienestar. La mayoría de los ganadores del Nobel de Economía han sido estadounidenses, aunque el anterior ganador fue el economista francés Jan Tirol, por su investigación en el poder y regulación del mercado. La Academia Sueca advierte que este galardón no es un premio Nobel como los cinco concebidos la semana pasada, esto debido a que no fue designado en su legado por el magnate sueco Alfred Nobel, que estableció los premios en su testamento de 1895. Su denominación exacta es Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia, en memoria de Alfred Nobel. No obstante, cuenta con idéntica dotación que el resto, 8 millones de coronas suecas, equivalente a unos 863 mil euros. La ceremonia de entrega se realizará el próximo 10 de diciembre, aniversario del fallecimiento del inventor de la dinamita.